¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de cálculo de concentraciones de disoluciones. El enunciado del problema lo tienes en la descripción del vídeo y paso a leerlo. Dice, una disolución acuosa contiene 12 gramos de azúcar en 200 mililitros de disolución. La densidad de la disolución es de 1,022 gramos por centímetro cúbico. Y ahora leeré qué es lo que nos piden, ¿vale? Entonces, tenemos una mezcla y dentro de la mezcla tenemos 12 gramos de azúcar. Aquí te he puesto una pequeña imagen del azúcar. Entonces, tenemos 12 gramos del soluto, un soluto sólido, que vamos a disolver en agua destilada. Luego vamos a poner agua destilada, agua pura. Cogemos estos 12 gramos y los disolvemos en el agua destilada. Cuando lo hayamos hecho, obtendremos la mezcla. A esta mezcla, como sabes, se le llama disolución. Una disolución es una mezcla homogénea. Como ves, una vez, como sabes, este azúcar se haya disuelto dentro del agua destilada, el azúcar estará dentro, pero veremos algo homogéneo. Es decir, el azúcar no lo vamos a ver. Vamos a ver una sola cosa. A esto que vamos a ver, la disolución, ¿qué volumen tiene? Pues nos dice el enunciado que tiene 200 mililitros. Para esta disolución, también nos da su densidad. La densidad, letra griega, ρ. Esa densidad es de 1,022 gramos por centímetro cúbico, o lo que es lo mismo, gramos partido mililitro. Muy bien, me pide en el apartado A, vamos a ponerlo ya, el tanto por ciento en masa del azúcar dentro de la disolución. Muy bien, vamos a poner entonces cómo calcular el porcentaje en masa, el tanto por ciento en masa. El tanto por ciento en masa, vamos a ponerlo, de este azúcar dentro de la disolución, ¿cómo se calcula? Pues muy fácil, mira, hacemos una división, en la parte de arriba, en el numerador, vamos a poner la masa del azúcar, que sí que lo sabemos, son 12 gramos. En la parte inferior, dividiendo en el denominador, vamos a poner la masa de la disolución, todo junto, del soluto y del disolvente, de la mezcla, y lo vamos a multiplicar todo por 100. Vale, ponemos un igual, lo ponemos otra vez aquí abajo, y ahora vamos a poner los números. ¿Qué es lo que sabemos? Mira, el 100 lo pongo a la derecha, esto ya lo tenemos ahí. ¿Cuánto azúcar tenemos? Nos vamos al enunciado, aquí te lo he puesto yo, te lo estoy recuadrando en rojo, tenemos 12 gramos de azúcar. Pero ahora tengamos cuidado, porque en la parte inferior de la fórmula, nos pone masa de disolución. Y yo no tengo la masa de disolución, yo tengo el volumen, aquí a la izquierda lo tengo, volumen de disolución, te lo estoy marcando en rojo, 200 mililitros, es el volumen de la disolución, pero no hay ningún problema, porque la densidad de la disolución nos relaciona la masa con su volumen. Luego vamos a calcular estos 200 mililitros, cuánto pesan. Lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a hacer aquí abajo, en primer lugar lo vamos a hacer con un factor de conversión. Nosotros tenemos 200 mililitros de disolución, punto y raya. Vale. Si hemos puesto mililitros de disolución, ahora en la parte inferior volvemos a poner mililitros de disolución. Esto es lo que nos marca los pasos a seguir, mililitros de disolución. Y lo vamos a pasar a gramos. Yo quiero la masa de la disolución, luego lo que yo quiero lo pongo aquí arriba, gramos de disolución. Y la relación entre masa y gramos de disolución, ¿dónde está? En la densidad. Míralo aquí. La densidad, la hemos marcado, nos pone 1,022 gramos por cada mililitro. Luego, si yo tuviera un mililitro de disolución, ese mililitro pesaría 1,022 gramos. En el factor de conversión, tachamos aquellas unidades arriba y abajo que están repetidas y hacemos la operación. A la izquierda tenemos el 200. Lo multiplicamos por aquello que tengo en el numerador, que es 1,022. Lo divido entre el 1 que tengo en el denominador. 200 por 1,022 nos sale 204,4 gramos de disolución. Ya tengo la masa de la disolución, que es lo que yo quería. Con un simple factor de conversión lo hemos calculado. Si no quieres usar un factor de conversión, aunque yo te lo aconsejo, porque es una manera de no aprenderme tantas fórmulas, pues vamos a usar la fórmula de la densidad. La densidad de la disolución, dado que la densidad es de la disolución, los dos términos que aparecen para el cálculo de la densidad también son de la disolución. Luego, el cociente entre la masa y el volumen son ambos de la disolución. Vamos a ponerlo todo especificado. Masa de la disolución y abajo volumen de disolución. Perfecto. A partir de la fórmula de la densidad, sustituyo. Parte izquierda. En la parte izquierda, aquí tengo que poner, he de poner la densidad. Y la densidad es un dato del problema. 1,022. Vamos a ponerlo. 1,022 gramos partido mililitro. Vamos a poner las unidades también. Igual. A la derecha, arriba, lo que yo quiero es la masa de la disolución. Y en la parte inferior, en el denominador, debo poner el volumen de la disolución. El volumen de la disolución, ¿cuántos son? ¿Cuánto es? 200 mililitros. Luego, aquí vamos a poner 200 mililitros. Fíjate que la densidad, el volumen está en mililitros y aquí el volumen que hemos puesto también está en mililitros. Por tanto, la masa de la disolución, cuando la calculemos, estará en gramos. Nos lo marca la densidad. Bien, nos falta entonces calcular esta masa de la disolución. La m, la masa de la disolución, la vamos a dejar a la derecha, tal y como está en la fórmula, aquí, y la vamos a despejar, la vamos a dejar sola. Luego, este 200, que está dividiendo a la derecha, lo vamos a pasar a la izquierda multiplicando. Pero es que a la izquierda yo ya tenía la densidad, que era 1,022 gramos partido mililitro. Esto ya estaba. Ahora lo multiplico por 200 mililitros y ya tengo la masa de la disolución. Tachamos las unidades que estén repetidas, mililitro y mililitro, y me quedan gramos, tal y como yo quería. Muy bien. 1,022 por 200. Esto sale, igual que antes, evidentemente, 204,4 gramos de disolución. Esto es la masa que yo quería. Luego, de las dos formas, fíjate, con el factor de conversión, hemos calculado 204,4 gramos, que corresponden a los 200 mililitros. Y con la fórmula, aquí abajo te lo estoy poniendo ahora también en rojo, la masa de la disolución me sigue saliendo 204,4. Estos 204,4 gramos de la disolución, ¿dónde van? Pues yo tenía pensado calcular el tanto por ciento en masa de azúcar. Luego, lo que me quedaba pendiente era, aquí en la fórmula del porcentaje en masa, poner la masa de la disolución, que hemos quedado que son 204,4. Ahora, tacharemos las unidades que estén repetidas, gramos y gramos se me van, y ahora hago el cálculo. 12 lo multiplico por 100, lo divido entre 204,4 y nos sale un 5,87 por ciento de azúcar dentro de esta disolución. Vale, vámonos entonces a hacer el apartado B. Para eso vamos a poner esta pantalla, que ya está llena, aquí, vamos a hacer el apartado B. Leemos el enunciado, que como sabes lo tienes abajo en la descripción, y nos pide que calculemos la concentración en masa, o concentración en gramos litro. Bueno, ¿cómo se calcula la concentración en masa? Pues vamos a recordarlo, concentración en masa es distinto a porcentaje en masa. La concentración en masa tiene unidades, gramos litro, y siempre es para el soluto. El soluto es el cociente entre los gramos del soluto, en este caso el soluto es el azúcar, dividido los litros de disolución. Gramos de azúcar dividido volumen en litros de disolución. Vamos a sustituir y a ver qué nos sale. ¿Vale? Recordamos, yo tenía, en el apartado anterior hemos puesto los datos, 12 gramos de azúcar, y hemos puesto también agua destilada. Cuando lo hemos juntado todo, teníamos un volumen de 200 mililitros, que hemos dicho que corresponde a 204,4 gramos. Claro, estos 200 mililitros o estos 204,4 gramos corresponden al total, a la disolución. Tengo 200 mililitros, pero yo he de poner el volumen aquí abajo en litros de disolución. He de pasarlo, ¿vale? No lo he dicho, pero aquí arriba, en el numerador, los gramos de azúcar, pues 12, ¿no? Los que hemos puesto, los que nos ha dicho el enunciado. Claro, vamos a ver cuántos litros de disolución tengo. Evidentemente, ya sabes que 200 mililitros son 0,2 litros. Este es muy fácil de hacer, pero lo vamos a hacer para que veas el proceso, el factor de conversión. Vamos a hacerlo. 200 mililitros de disolución. Empezamos con lo que nosotros tenemos, 200 mililitros de disolución, un punto y una raya. Y ahora repetimos en la parte de abajo, si hemos empezado con mililitros de disolución, mililitros de disolución lo repetimos en el primer factor de conversión, en el denominador. Mililitros de disolución. Y arriba lo que nosotros queremos, litros de disolución. El mayor, el más grande es el litro, que es un 1, es más grande que el mililitro. Desde litro a mililitro hay tres lugares, por tanto, como bien sabes, un litro son mil mililitros. Vamos a atachar aquellas unidades que estén repetidas, mililitro de disolución y mililitro de disolución, y lo hacemos. Tenemos entonces 200 por 1 es 200, lo dividimos entre lo que tenemos en el denominador, que es un mil, y nos sale 0,2 litros. Estos 0,2 litros, no lo he puesto, pero son litros de disolución, que es lo que debíamos poner en el denominador para calcular la concentración en masa, no el porcentaje, la concentración en gramos litro. Por tanto, aquí, 0,2 litros. Dividiendo 12 gramos de azúcar en 0,2 litros en total de disolución, nos sale una concentración de 60 gramos por litro. ¿Qué significa este último resultado? Evidentemente, el resultado es supuesto. Si yo cogiera un litro de disolución, es decir, si yo quisiera hacer mil mililitros de disolución, dentro de estos mil mililitros de disolución, debería poner 60 gramos de azúcar. 60 gramos por litro sería la concentración en masa. Bueno, pues hasta aquí el problema. Cualquier duda a tu disposición, en los comentarios. Venga, al lío.